El banco más generoso del mundo Es un hombre que sueña con acabar con la pobreza y que ahora ve cómo las réplicas de su idea, una aventura que muchos creían condenada al fracaso, se extienden por 75 países del planeta y sacan de la indigencia a más de 100 millones de seres humanos. El Banquero de los Pobres Un sistema basado en el egoísmo está condenado al desastre. Se ha descrito y analizado esta crisis y los analistas serios señalan que todo es fruto de una codicia excesiva, que la gente se volvió codiciosa, que quería sacar algo de la nada. Y la economía acabó convirtiéndose en una especie de castillo de arena, un castillo flotante que no guardaba ya ninguna relación con tierra firme, con las bases de la economía. Una cosa engendrada de forma abstracta. Lo que se perseguía era el beneficio a toda costa y eso creó un sistema hinchado sin ningún fundamento sólido. En la entrevista concedida en exclusiva a informe semanal, Muhammad Yunus asegura que los ricos están perdiendo mucho dinero, pero aún les queda mucho, mientras que la crisis se va a cebar sobre todo con los pobres, la mayoría de la población. Van a perder su trabajo, van a perder sus ingresos, no podrán comer porque se habrán quedado sin empleo y no podrán traer comida a casa. Y las familias lo padecerán, los niños lo padecerán. Hay muchísima gente en el mundo que va a pagar las consecuencias de esta crisis y no son ellos los que la han generado, no tienen nada que ver con ella. Los que crearon el problema son una fracción ínfima de la población mundial total, pero el problema afecta a la inmensa mayoría de la población. Tenemos que adoptar otra forma de pensar para rescatar a los pobres, aquellos que no tienen nada que ver con esta crisis. Según Yunus, el mundo se enfrenta ahora no a una, sino a cuatro crisis. Una grave crisis financiera, una crisis energética, otra crisis medioambiental y la más dura. Una terrible crisis alimentaria que está provocando un fuerte impacto en los países en desarrollo y que hoy condena al hambre a 16 millones de niños, mientras el sistema económico occidental continúa potenciando acumular riquezas y maximizar beneficios. Nos obsesionamos con ganar dinero, toneladas de dinero. Nos compramos una casa y un coche, pero nos sigue quedando dinero, así que nos compramos 10 coches, 10 casas. Pero, ¿cuántos coches necesitamos? ¿Cuántas casas necesitamos? ¿Cuántos yates necesitamos? ¿Qué hacemos con los miles de millones de dólares que hemos acumulado? Tampoco nos lo vamos a comer. Pero, nuestras teorías nos dicen que así es como debe funcionar el sistema, es decir, sin ningún propósito. Es un sistema sin sentido. El sentido de un sistema es cambiar el mundo para que todo el mundo pueda disfrutar de la vida sin herir a los demás. Mi nombre es Sofía Begón. Tengo 33 años y llevo días en el Banco Grameen. Entré en el banco sin dudarlo. Estuve dos o tres días aprendiendo cómo funcionaba y pedí un primer crédito de 30 dólares. Ahora tenemos tierras por valor de 6.000 y nuestro negocio de arroz inflado marcha muy bien. Cuando Sofía, que está entre los 7 millones y medio de mujeres que reciben préstamos del Grameen Bank, tiene muy pocos años. Yunus es un economista ortodoxo formado en Harvard que vuelve a su país, Bangladesh, uno de los más pobres y poblados de la tierra. En ese momento, un territorio devastado. Impactado por lo que ve, un día decide prestar 29 dólares a 42 mujeres acosadas por los usureros. Él no lo sabe entonces, pero esa va a ser la semilla de una idea genial que rechazan los bancos tradicionales. Los microcréditos, préstamos sin aval para personas sin recursos. Entonces pensé, si puedo hacer feliz a tanta gente con tan poco dinero, ¿por qué no voy a seguir haciéndolo? Y eso me impulsó para seguir adelante. Fui a un banco a exponer la situación de esa gente para que, cuando necesitaran dinero, solo tuvieran que acudir al banco. Pero en el banco me contestaron que no podían prestar dinero a los pobres. Intenté razonar con ellos, pero no había forma de convencerles. Eso me dio ganas de demostrarles que era factible, que no era una idea catastrófica ni imposible. Ese impulso lleva a Yunus a convertirse en banquero. Empieza en 1976 con dos empleados y cuenta ahora con más de 20.000. Pone en marcha una revolucionaria filosofía financiera inversa a la de la banca tradicional y apuesta por los pobres, en especial por las mujeres, que son el 97% de sus clientes y la inmensa mayoría de su personal. Mi marido toma la mayoría de las decisiones y lleva la contabilidad. Pero siempre me consulta antes de hacer algo, porque los créditos están a mi nombre. Y soy yo quien los firma y quien se responsabiliza de pagarlos. Hoy por hoy, los microcréditos se centran globalmente en empresas de mujeres. Y pese a que no se exija ninguna garantía, funciona de maravilla. Mientras que todos los grandes bancos, con todas las garantías y todos los trámites legales que exigen, se están derrumbando, porque no consiguen recuperar su dinero. Los bancos que se dedican al microcrédito siguen teniendo tasas de devolución muy elevadas, casi del 100%. Eso demuestra la solidez del sistema. Su banco nunca tiene pérdidas, ni morosidad. Siempre se devuelven los préstamos. Una asombrosa lección de la que puede tomar nota ahora el mundo de las finanzas internacionales, tanto como del resto de su actividad. Porque no se dedica solo a los microcréditos. Allí donde ve un problema, su banco crea un proyecto o una empresa para arreglarlo. Anima a las familias a plantar verduras para paliar la ceguera nocturna que afecta a los niños por falta de vitamina A. Y eso acaba siendo un programa nacional. Crea una compañía de teléfonos móviles para que las mujeres los puedan alquilar. Convence a una multinacional para hacer un yogur barato y enriquecido con el que millones de niños escapan de la malnutrición. Y funda una compañía de aguas para evitar que la gente de Bangladesh beba la única que tiene. La que está contaminada con arsénico. Él consigue proporcionar 5 litros por un céntimo de euro. ¿Y por qué no creamos empresas sociales? En lugar de tener que depender siempre de la caridad. La caridad parte de una buena intención y es eficaz, pero tiene un defecto. Y es que una vez gastado el dinero, desaparece y no vuelve. Es un tráfico unidireccional. Un dólar de la caridad solo tiene una vida, solo sirve una vez. Invirtámoslo en empresas sociales. Un dólar invertido en una empresa social tiene una vida inagotable. Se recicla y vuelve una y otra vez. Porque es un negocio y se recuperan las inversiones. Y así el dinero se vuelve más poderoso. Es una de las personalidades más influyentes y más premiadas del mundo. Recibe, entre otros muchos galardones, el príncipe de Asturias de la Concordia en 1998. Y en 2006, el premio Nobel de la Paz por su labor y por decir en voz alta lo que muchos piensan. Que con lo gastado en una sola guerra como la de Irak, se habría terminado con el hambre en el mundo. Y con lo invertido en la acumulación inútil de cabezas nucleares, ya se hubiera puesto fin a la pobreza. Las ideas siempre vienen de un solo individuo. Luego florecen. Y los demás pueden adoptarlas y decir, ¡qué gran idea! Y así poco a poco cambiar el mundo. Puede ser usted la que tenga esa idea. Todo el mundo, sin excepción, tiene una idea. Si se juntan, se convierten en una idea mayor. Por eso decía que hay que conocer gente. Encontrar gente con la que compartamos ideas y sueños comunes. Y empezar a hablar de ello. Cuanto más lo hablemos, más realidad irá cobrando nuestro sueño. Este jueves, más de 600 personas le aplauden en Palma de Mallorca. Invitado por una fundación de un grupo empresarial que apuesta por el desarrollo social y humano, pronuncia una emotiva conferencia en la que relata su experiencia y vuelve a exponer sus ideas. Que la pobreza no es culpa de los pobres. Es algo artificial que genera el sistema. Que el mercado se ha convertido en un casino global. Que todos los seres humanos tienen una capacidad creativa ilimitada y pueden ser hombres de negocios. Y que esta, como todas las crisis, supone una gran oportunidad. Y ahora que tenemos una oportunidad, empecemos de cero. Pongámonos a reconstruir esta estructura poco a poco, ladrillo a ladrillo, para que no vuelva a producirse nunca una crisis como esta. Creemos un nuevo sistema que solucione todos los problemas que han ido surgiendo por el camino. Ha llegado la hora de la verdad. Siempre habrá gobiernos que nos dirán que hay que hacer esto o lo otro para volver a la senda de antes. Pero a mí me parece un pésimo consejo. No hay que volver a la senda de antes. Hay que crear una senda nueva, puesto que queremos llegar a otro destino. Ese es su consejo. Nos corresponde crear el mundo que deseamos. Por eso los clientes no acuden a su banco. Su banco se acerca a la gente. Y presta dinero a personas sin recursos, incluso al pie de los rascacielos de Nueva York. En ello reside su mensaje más subversivo. Como él asegura, no somos simples pasajeros de este planeta. No podemos quedarnos sentados y pasárnoslo bien mientras vamos hacia un destino que alguien ha decidido de antemano en nuestro lugar.